...de garantías de la juez Carolina Santa María, porque trae una revisión de una querella que hacíamos en el curso del señor Ricardo Martínez. La querella, pues nosotros considerábamos que no tenía los requisitos ni de forma de fondo, pero la juez consideró que debía completarse. Eso fue lo que se hizo el día de hoy y se dieron cinco días para completar la querella. ¿Hay una querella por parte de los querellantes que aducen de que el Ministerio Público parece más defensores de los querellantes de la defensa del señor? No sé, esa es una opinión muy subjetiva, eso lo voy a decir, te puedo decir. Nosotros hacemos un trabajo muy objetivo como Ministerio Público porque eso nos lo impone a él. Tenemos que ser objetivos en nuestra investigación. Nosotros consideramos que la querella no reúne a los requisitos de forma de fondo, pero la juez consideró que ciertamente teníamos que mandar la corrección. Y sí, mandó al correo de la juventud. Así que vamos a esperar a que ellos hagan la corrección y entonces le daremos el trámite correspondiente a la investigación. ¿Su nombre es? Auténtico. 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 Auténtico.